Débora, buenas noches a todo el equipo. ¿Cómo está, Johnny? ¿Bien? ¿Cómo andan? ¿Bien, Pablito? ¿Vos? Bien, bien, bien. Bueno, tema sobresaliente, la estela de la salida de Máximo Kirchner de la presidencia de la Cámara de Diputados. Tengo mucha información que seguramente te interese. Espectacular la entrevista, el diálogo recién que tuviste con Patricia Bullrich. Muchas gracias. Te quiero anticipar algo. El gobierno está en un apriete muy complicado porque está cerca del abismo. No sé si tenemos algunos números por ahí. Justamente estuve trabajando en esto durante el día para compartirlo con vos. Sí. Pero concretamente el problema, ¿te acordás que Alberto Fernández dijo, bueno, si no teníamos un acuerdo con el Fondo Monetario, el lunes teníamos feriado cambiario? Sí. ¿Te acordás de eso? Bueno, ahora retrotraemos todo. Tenemos feriado cambiario. No te digo que tenemos feriado cambiario, pero ¿qué pasa? El gobierno no tiene la plata para pagar lo que tiene que pagar. Entonces, lo que había hecho Guzmán era patear todo para adelante. Diríamos que pague el que sigue. Ahora ese escenario vuelve para atrás y hay que empezar a buscar pesitos que no tenemos. O sea, tiene razón Melconian con lo que decía ayer, estamos peor que antes del acuerdo con el Fondo. Volvimos varios casilleros para atrás. Sin ningún lugar a dudas. No solo eso, sino que además antes tenías la posibilidad de acordar. Ahora no sabés quién te va a apoyar en el acuerdo con el Fondo. Lo que recién dijo Patricia Bullrich algo muy interesante en el diálogo que tuvo con vos y es que el gobierno no puede ocupar todos los espacios. Lo que le fastidia mucho a la oposición es que el kirchnerismo quiera ser oposición estando en el oficialismo. Como siempre. Es la historia del PJ lo que hablamos recién con Patricia. Muchas veces el peronismo lo hizo, bueno, está López Murphy, Menem Dualde, que fue una interna bravísima. Se fue poniendo muy fea esa interna. Después Kirchner Dualde. Después, me acuerdo, Cristina Massa mismo. Siempre han jugado a eso. La diferencia es que esta vez hay un espacio opositor que acaba de sacar 40 y pico por ciento de los votos y no le permite el desbalance de poder. El PJ, por definición de ciencia política, es un partido hegemónico. Un partido cachorro, un partido de masa, un partido que abarca todo. Quiere abarcar todo. Incluso cuando está en el poder, quiere ser oposición y oficialismo al mismo tiempo. Claro, bueno, ese es el PJ, pero el tema es qué es el kirchnerismo, que yo creo que es un proyecto absoluto de poder. Y como ahora carece de ese poder absoluto, yo creo que va a recurrir a cualquier artilugio, incluso por fuera de los carriles democráticos que conocemos, o republicanos, para poder cometer sus fines o llegar a ese resultado. A mí me parece que es muy grave, porque acá confluyen dos factores. Uno es lo que dice Pablo respecto de las variables económicas, que después seguramente vamos a desarrollar, porque también está López Murphy con nosotros. Y otro es el político e institucional, que está absolutamente interrelacionado con lo económico. O sea, hay un presidente que si ya era un presidente debilitado, ahora ha quedado directamente desempoderado y con una palabra, pero degradada al máximo, ¿no es cierto? Bueno, y a esto que decís, Débora, es muy importante, porque vos sabés, Débora y Johnny, qué dicen los estatutos del fondo, en realidad los documentos del fondo, prácticamente lo único que le pedía a la Argentina era que todos estuviesen de acuerdo en lo que iban a hacer, que el plan, que el programa económico fuese implementable porque tenía sustento político. ¿Cómo sostiene esto Martín Guzmán ahora? Es decir, el programa económico, qué sustento político tiene hoy en la Argentina, ¿quién lo sabe? Creo que ni Alberto Fernández ni Cristina Kirchner lo saben. ¿Usted acordás una reunión de Alberto con muchos empresarios argentinos muy importantes que va de Narváez? Estaban todos, ¿eh? Y nadie hablaba mucho, lo que me contaron a mí, vos capaz vos la sabes mejor. Y de Narváez dice, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Sí, no dice la jefa. ¿Y Cristina qué piensa de esto? ¿Del acuerdo con el Fondo Monetario? Porque está todo muy lindo, Guzmán muy lindo. ¿Y Cristina qué opina? No, bueno, está de acuerdo, qué sé yo. No estaba mal esa pregunta. En definitiva era lo único que importaba. Es fundamental. A ver, las fuentes que uno iba consultando a lo largo de este tiempo respecto del carril en el que trabajaba Martín Guzmán con el apoyo del presidente Alberto Fernández y lo que pasaba dentro del Patria era muy evidente. Yo ayer trataba de recordar, escuchaba en tu editorial, Johnny, que vos hablabas un poco de las ausencias de los Kirchner, de las renuncias de Máximo. Yo no sé si lo recopilaste también. Ayer tratábamos de hacer memoria con Pablo. Cuando se votó el presupuesto 2021, es decir, en octubre de 2020 en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner se quedó todo el día, toda la noche en realidad, porque se votó muy tarde en el despacho y no hizo uso del cierre como jefe de bloque que hacen todos los jefes de bloque para defender el proyecto, ¿no es cierto? Que es una tradición histórica. Vos fíjate que ya en ese momento él no convalidaba el presupuesto que había mandado el gobierno de Alberto Fernández al Congreso y bueno... Bueno, y el último presupuesto lo chocó. Claro, y el último lo chocó. O sea, vos fíjate por ahí ahora, en este contexto, cobran más relevancia esos pequeños gestos desde el comienzo prácticamente de la gestión. Sí, pero también, Débora, y en base a eso también, ¿qué le espera ahora a la Argentina? Porque ahora es como que se transparentó todo esto. Es decir, hoy seguramente escucharon las palabras del diputado Leopoldo Moró, fueron reveladoras, fueron esclarecedoras, dijeron Martín Guzmán se empecinó con no poner otro IFE, este ingreso de emergencia, que era regalar dinero, que era comprensible porque lo hicieron otros países en el medio de la pandemia, pero bueno, el kirchnerismo más duro lo quería eternamente, esto de regalar plata. Ojo, Guzmán es el que más entiende de economía del gobierno y dijo, ojo, porque si yo hago esto, se me dispara la inflación. Quiero traerles a la mesa, esta de discusión, un problema muy concreto y que va a tener el gobierno ya, en lo inmediato. ¿Qué pasa con el acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Se aprueba o no se aprueba? Acá quiero contarles dos cosas. Primero, que como recién lo acaba de deslizar Patricia Bullrich, la oposición no va a hacer el trabajo del oficialismo. Si esto no lo vota todo el oficialismo, la oposición no va a levantar la mano para rescatar el acuerdo, rescatar a Alberto Fernández y comerse todo lo antipático que puede traer un acuerdo con el Fondo Monetario. Esto es primer punto. Y el segundo dato, creo que es muy importante, creo que es primicia nuestra, si quieren, y es que la oposición va a intentar abrir algún canal informal con el gobierno para decirles cómo pueden aprobar el acuerdo sin pasar por el Congreso. Porque en realidad se podría derogar una ley. Es lo que dijo recién Patricia, derogan. Eso. Si ustedes derogan esa ley, listo, no pasa nada, nos ponemos todo. Les faltarían 5 mil millones de dólares, pero es menos. Claro, y desde el punto de vista político descomprime tanto a la oposición como al oficialismo. Igualmente, si llegase a la Cámara con el flamante designado jefe de bloque, hay algunas señales, por lo menos que se empezaron a dar, teniendo en cuenta que este diputado es cercano también a Agustín Rossi respecto de su origen santafesino y de su militancia dentro del partido. Cuando él, el viernes, si no sé si después lo tenemos, empezó a tuitear cuando se conoció el acuerdo o el principio de entendimiento entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, él tuiteó diciendo que estaba de acuerdo con lo que se había firmado, aunque criticaba... A ver, ahí está. Ahí está. Ahí está Martínez. Dentro del Frente de Todos podemos tener matices sobre el acuerdo de ayer con el FMI, pero coincidimos 100% respecto del desastre del endeudamiento macrista y el horrible cronograma que firmaron. Las diferencias son con los que crearon el problema y no entre nosotros. Bueno, claramente es el viernes, Débora. Claro, y después él retuitea todo un hilo de tuits de Carlos Heller, que uno piense ideológicamente dónde está parado Heller, sin embargo, convalida este entendimiento con el fondo. Aceptable, dijo Heller. Claro, claro, claro. Lo que dijo Rossi también, que conoce, lo menciono porque son cercanos en cuanto a la militancia, es que lo que podría pasar es que haya algunas abstenciones o incluso algunos votos en contra. Bueno, hoy lo dijo Moró. Ahí vamos. Ellos querían defaultear. Mirá, la frase es lo que teníamos que haber hecho era suspender el pago y llevar el tema a la haya. Johnny, ¿querés escuchar a Leopoldo Moró? Sí, dale, dale. Lo escuchamos. Por lo pronto lo que vamos a llamar es la atención sobre los peligros y los riesgos que tiene el acuerdo como acabo de hacerlo yo. Y ojalá ese llamado a la atención sirva para que cuando se firmen los memorándum de entendimiento definitivo algunas cuestiones se remuevan. Porque si no vamos a entrar en una situación, te lo reitero, muy compleja. Muy interesante lo que dice Moró porque si ocurre lo que dice Moró, bueno, desanclás toda la expectativa económica de la Argentina. Es decir, el dólar que bajó 10 pesos, imagínate el camino contrario, pero un poco más. Bueno, ya había llegado el contado con liqui a 230 y pico, entonces entras en un riesgo de hiperinflación. Estando López Murphy, no me animo a hacer análisis económico. Animate, animate. Pero yo le pongo ahí un rulo político el análisis económico que ustedes hacen porque yo decía, bueno, acá lo que aparece, digamos, es una ruptura política dentro de la coalición de gobierno con un tema que es el central, que es el acuerdo con el FMI. Pero el desacuerdo con la eventual negociación con el fondo, lo que tiene subyacente es el desacuerdo con toda la política económica que llevará a cabo eventualmente el gobierno de Alberto Fernández de aquí al fin de su mandato. Porque el entendimiento con el fondo es cuáles van a ser las expectativas inflacionarias, qué va a pasar con el dólar, cómo va a ser la gradualidad respecto a la reducción del déficit fiscal, qué va a pasar con las tarifas. Entonces, no estar de acuerdo con el fondo o el entendimiento, no estar de acuerdo con nada de lo que vendrá. El famoso audio de Vallejos que pusimos 250 veces. Si le escuchás los 11 minutos, como escuché yo, y llegás al minuto 8 y pico, que no todos llegaron a ese minuto 8 y pico, ella dice en un momento, Alberto se tiene que allanar a lo que diga Cristina, porque Cristina es la voz del pueblo, algo así, ¿no? Y después dice, si tenés un ministro que no funciona, lo sacás porque es un fusible, o es Orgieva la que pide que se quede. Eso dice Fernanda Vallejos. Al final pasó lo que estaba diciendo ella. No es solo el fondo monetario, es la sospecha de que el ministro de Economía no le responde al pueblo, como dice Vallejos, y le responde al fondo monetario internacional. Es toda la política económica. Esa es la voz de Máximo. Johnny, esa es la voz de Máximo. Vallejos. Vallejos es la voz de Máximo Kirchner también. Y hay una molestia desde el principio con Martín Guzmán. Martín Guzmán, pobre, no tiene, a ver, un sábado a la noche, no sé, con quién se va a tomar un café, una cerveza Martín Guzmán, porque hay unos que lo creen, piensan que es un soviético, y otros que piensan que es el heredero de Milton Friedman. ¿Entendés? De un lado le dicen pasante, de otro lado le dicen cómplice del Fondo Monetario. No tiene descanso. Realmente, pónganse de acuerdo, o es una cosa, o es una otra. Pero viste que durante la campaña lo estuvieron llevando a darse un baño de realidad a muchos barrios populares, ¿te acordás que comió guiso de lentejas? O sea, le intentaron, ¿no? Bueno, darle un barniz que, bueno, evidentemente nadie cree que tenga, ¿no? Sobre todo en el que es Maduro. Me parece que Ricardo, no me quiero meter, me parece que quiere decir algo, no sé si... Bueno, a ver, le damos la bienvenida a Ricardo López Murphy. ¿Cómo estás Ricardo? Muy bien. Primero que todo, recordemos que estos problemas sabían desde noviembre o desde agosto del 2019 que lo tenían que enfrentar. Todos sabíamos el cronograma de pagos, las circunstancias que enfrentaban. Esa responsabilidad del presidente Alberto Fernández, la vicepresidente Cristina Fernández Kirchner, del presidente de la Cámara de Diputados, todos sabían lo que teníamos que enfrentar, nadie lo ignoraba. Segundo, hace mucho tiempo, en innumerables oportunidades, hemos dicho, lo he dicho yo personalmente, que si ellos ponían en una hoja un programa de gobierno, la coalición entraba en crisis. ¿Por qué? ¿Qué es lo que entra en crisis? Esa narrativa de fantasía, esas cosas donde, vieron, no hay límites, no hay restricciones, hay para todo, es un mundo paradisíaco, que es una cuestión muy próxima a los gobiernos autoritarios, esa regresión al paraíso, esa cosa de que había un paraíso... El hombre nuevo, falta que remitan, ¿no? Bueno, además, cada vez que hacen un hombre nuevo, estamos listos los normales. Entonces, ese problema se conocía perfectamente. En segundo lugar, no nos engañemos, acá no se fue nadie, yo no veo a nadie que se fue, están cambiando como pieza de ajedelo lugares. Si se van, cuando uno se va, se va, no sigue metido en el gobierno. Y acá están todos, no ve uno que uno se borre, están todos agarrados ahí, y la pregunta es, ¿por qué adoptamos un régimen disparatado como el que tenemos para estas negociaciones internacionales? El país tenía antes un régimen que yo creo muy razonable, que era la ley de, digamos, que regula la finanza del Estado, lo que hacía era, que como estábamos incorporados a estos organismos, como ocurre en otros países, y la carta de intención la firman el ministro y el presidente del Banco Central, es como si uno está afiliado a un club, no pide permiso para ir a hacer, para disfrutar del sol en los jardines. Entonces, ese sistema es el que opera en todo el mundo. Y yo creo que nosotros, esa propuesta de Patricia Burri, en realidad lo que hace es restablecer el régimen presidencial. Porque lo que han puesto con esta ley de llevar al Congreso de la Nación, es un régimen parlamentario, donde uno tiene que validar, con el voto de las bancadas, la política económica del gobierno. Y se pretende, esto es una cosa increíble, que los demás se hagan cargo de lo que ellos hacen sin haber participado. Pero, digo, yo nunca escuché un disparate más grande. Ahora nos vas a seguir contando el disparate. Lo quiero liberar a Johnny también. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta acá. Te dejo la última información. Los albertistas esperan que, Juntos por el Cambio, le dé una mano. Juntos por el Cambio, dicen que se encarguen primero entre ellos. Y así, mientras tanto, vamos viendo. Arréglense ustedes, le dice Juntos por el Cambio. Exactamente. Tiene bastante sentido, ¿no? Bueno, es que lo había anticipado mucho antes de conocer lo que pasó después con la renuncia de Máximo Cornejo, ¿no? Que me parece que fue muy hábil, porque Mauricio Macri incluso se lo retuiteó. Dice, primero que se pronuncie Cristina Kirchner respecto de las negociaciones con el fondo. Es verdad, Cristina está ahora que habló. Sí, nos diga que piensa. Y los que hablaron quedaron un poco en posición adelantada, ¿no? De los más cercanos a Cristina. Salvo que uno que tiene que leer entre líneas a Cristina pueda arguir que lo que dijo ella en Honduras es su posición respecto del FMI y ya quedó clara cuál es, ¿no? Bueno, ese análisis lo dejamos a Yona Tambiale que escucha los WhatsApp de ocho minutos y medio y seguramente lee las cartas muchas veces. Bastante. Chau, querido. Te mandamos un gran abrazo desde acá. No es... Pasan muchas cosas en la Argentina, lo económico, lo político, el fondo monetario, pero hoy pasó algo realmente sorprendente y es que... ¿Qué pensarían ustedes si yo les dijera que un poder de la República marcha, convoca a protestar para echar a los jefes de otro poder de la República? Esto realmente limita con lo inverosímil. Bueno, estas son imágenes de lo que ocurrió hoy por la tarde frente al máximo tribunal. Bueno, debemos reconocer, Débora, que había bastante gente. Ahora, esto es la marcha en sí. Concretamente, en la Corte están pasando otras cosas. Tengo algunos datos con respecto a eso que ahora te voy a contar. respecto a la cantidad de gente me parece irrelevante porque lo más relevante acá es que lo apoyó el Presidente, que el gobierno, aunque no estuvo con la presencia física, apoyó esta convocatoria destituyente contra los jueces de la Corte y los que están allí son todos procesados o condenados por la justicia por causas de corrupción graves e incluso el señor... El hombre del Médano. El hombre de la camisa cuadros, nazi, confeso, antisemita, ha dicho que, bueno, su causa es por tomar una comisaría, ¿no es cierto? En la boca en el año 2004. Yo me quedé, ¿sabés con qué? De todo lo que se ha dicho que es gravísimo, ¿no? Las afrentas contra los jueces de la Corte. Cuando leyeron, las actrices creo que leyeron una suerte de comunicado y hablaron de sesgo antiobrero en las decisiones de la Corte. Yo les preguntaría o las invitaría a que un poquito vean, ¿no es cierto? Los prontuarios o las historias de El Pata Medina. Los invitaría a que vean un poquito quién es el Caballo Suárez. Las invitaría a que vean quién es Juan José Sanola y por qué causa quedó detenido, que es nada menos que la mafia de los medicamentos. Murieron jubilados. gente con enfermedades gravísimas por esos troqueles truchos. Entonces, ¿qué sesgo antiobrero? Bueno, le dicen la marcha de las pulseras electrónicas. ¿Qué creatividad? La mayoría de los convocantes tienen o tuvieron pulseras electrónicas porque fueron condenados en las causas en las que fueron procesados, por supuesto. Quiero saludar a Marcela Campagnoli. Ya voy a ir con vos, Marcela.